El 30 de septiembre de 2010, el país vivió estos instantes. Son momentos intensos y peligrosos, en los cuales según la justicia, el presidente de la república se enfrentó a un posible magnicidio, es decir, a un asesinato. El 30 de septiembre de 2010, el presidente de la república se enfrentó a un asesinato. El 30 de septiembre de 2010, el presidente de la república se enfrentó a un asesinato. El 30 de septiembre de 2010, el presidente de la república se enfrentó a un asesinato. La protesta policial se originó por una mala interpretación de la entonces recién aprobada Ley de Servicio Público, normativa que lejos de perjudicar a los miembros de la fuerza pública, su objetivo principal era mejorar la calidad de vida de los uniformados. Una forma diferente de abordar cuáles eran los cambios de una ley de servicio público, de comprender en qué momento se estaba dando esa ley de servicio público, de no revisar la ley, sino dejarse de los rumores, dejarse de las mentiras. Desde la mañana, cientos de personas salieron a las calles de Quito para defender la democracia, y al presidente Rafael Correa, quien no podía salir del hospital a la policía, donde se encontraba retenido. Para muchos, ese día, la participación ciudadana fue trascendental. Se luchó por algo que se creía, y yo creo todavía en la revolución ciudadana, con las fallas que pueda tener, eso es lógico en un proceso tan grande. Ese era nuestro objetivo, liberarle al señor presidente. Cuatro años después, la institución policial vio en el 30S un punto para el cambio, y así mejorar su imagen. Hasta el momento hubo un capítulo negro para la institución, manipulada, quizá mal informada, por parte de sectores que buscaban quizá solamente ver a la policía, en una situación de credibilidad tan baja como a la que llegamos en esa época. Para los policías del 30S, jamás volverá un grupo minúsculo de policías a involucrarse en un tema de estos.